Si hay algo que tiene México, es talento. Grandes personalidades sobresalen en su ámbito a nivel mundial. Aquí te presentamos la personalidad de la semana. Yo soy Sonia Falcón, vengo de Bolivia. En un principio nunca hubiese pensado que yo iba un día a decidir ser artista. Pero entré en una gran depresión hace como 12 años. Y un amigo me dice, Sonia, estás muy triste y yo quiero ayudarte. Quiero que empeces a pintar. Nos fuimos a la tienda de arte, compramos pinceles, compramos canvas, compramos pinturas. Y de ahí el resto es historia. En cada país trato de explorar. Me voy a los mercados, me voy a las calles, me voy a las tradiciones locales. En realidad me envuelvo en la cultura de donde estoy. A Cabo vengo desde hace 18 años. Y desde ese momento sabía que yo iba a pasar mucho tiempo aquí. Porque hay algo mágico en Cabo. Es una combinación del desierto, el sol, la luz, el clima, el mar. Los colores son muy importantes en mi vida. Cada uno tenemos problemas que nos suceden cada día. Pero si nos concentramos en lo bello, en lo hermoso, en el color. Vamos a encontrar una dimensión más en nuestra alma. Y eso es Ventanas del Alma. Yo creo que el arte hay que vivirlo cada día. Tenemos que amarlo. Pero más que todo experimentarlo. Que sea parte de lo que soy yo y lo que experimento cada día. Las luces, los colores, la vibración, la energía, el sabor. Todo eso para mí es muy importante.